Falsa flow, esto es la voz, quieren que me trache, dicen ni nadie ha hecho, pero al radio nunca repaló Dicen que hablaron de mi voz, que raro, pero primero dime quién te ha hablado Yo sigo fan, como el cielo, como el cielo, el dinero del oro Pero el dinero no da mucho, yo me despego de tonto, no tengo ni un solo pelo Me quieren conmigo, me dejo y yo te digo Yo la voy mami como ven wala, ando con Dios pero el diablo me da Con este pic, no sé, yo pa' las moñas que patean como futbolista Tengo a tu, me paga en mis palos y como gobala Y no se prepara, no me ven por la, no me cortan las alas Lo dice, bueno, sin favores ni para, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo, así que tú No me digas cómo vivir mi vida, ya En mi espollo congelado Yeah, de todos los viejos de este lado Yeah, esta mujer que está pidiendo el duble Buenas noches, mi video Yo salgo con el flotero, todo el rondo 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 Yo salgo con el flotero, todo el rondo